Recibimos en Canal 2 a un colega de la ciudad de Artigas, representante de los medios de prensa de esa ciudad, Gustavo García Vidarte de Radio Cuarém de la ciudad fronteriza. En estos momentos su función es la de representar a una firma de venta de artículos deportivos y se encuentra por ese motivo en nuestro departamento y aquí en nuestra ciudad de Tranqueras. Vamos entonces a que nos explique cuál es el motivo principal de su visita. Muy buenos días a Tranqueras Vidéo. Y bueno, la verdad que muy agradecido por estar acá en Tranqueras, más precisamente al ingeniero Andrés Berruti que tuvo la deferencia conjuntamente con Frey Silva, de Diario Norte, en la ciudad de Rivera, de proponerme de venir a Tranqueras. Y bueno, lo hago con gusto y destaco de que nosotros representamos a Deporespor, una empresa netamente artiguense que tiene como trabajos recientes el hecho de hacerle la indumentaria deportiva a la selección de Artigas, más precisamente la firma Turil, que es la que el patrocinio, también Rivera, Tacuarembó, también Rivera, como dije anteriormente, Salto y Bello Unión. O sea que, como podemos ver, ya son cinco selecciones las que se visten con esta empresa Deporespor de la ciudad de Artigas. No sé, alguna pregunta más de parte de tuyo. En cuanto a las camisetas, la calidad de las telas, el tipo de camiseta que ustedes confeccionan, todo lo que tú nos puedas explicar en ese sentido. Nosotros trabajamos con telas satinadas, precisamente livianas. Las camisetas, como se pueden ver, son todas tamaños grandes, porque ya en el fútbol de hoy, que se practica, se utilizan todos tamaños que el jugador esté cómodo dentro del campo de juego, con ropa cómoda. Los shorts, una buena terminación, la media también es resistente. Y bueno, pienso que los trabajos anteriormente hechos avalan la calidad de la firma que represento. Importante, por supuesto, el tema del costo de lo que tú estás representando. Sí, nosotros tenemos un precio por manga corta, manga larga, los shorts y las medias. También existe descuento a los equipos que deseen comprar al contado, como así también la financiación, trabajando con una entrega, después una entrega a 30 días y ya 60 días. Yo quería agradecer la oportunidad que ustedes nos dan para poder llegar a todos los clubes de tranqueras. Y bueno, y una vez más, pienso que durante la disputa de la Copa América vamos a estar por aquí, por Rivera. Bueno, vamos a destacar, por supuesto, la calidad de los artículos que tú ofreces. Sí, diríamos que sí, de que las financiaciones son ventajosas para los equipos. Ya sabemos que hoy en día el hecho de vestir un equipo al contado se torna un poco difícil por parte de la dirigencia. Y bueno, estamos nosotros de por espor precisamente para un poco allanar ese camino y vestir bien a los equipos de las diferentes ligas, ¿verdad? Ya lo hemos dicho que tú sos colegas nuestros, has sido delegado del Wanderers, también de la selección de la Artigas, también tenés un programa deportivo, entiendo, en Radio Cuarém, y representás también, y ha representado mucho, al babi fútbol de esa ciudad. Queremos que nos expliques así, a grosso modo, cuál ha sido tu actividad en ese sentido en la prensa de la ciudad de Artigas. Yo precisamente en Radio Cuarém de Artigas, de 20.30 a 21.30, una radio que es escuchada aquí en la zona también, tenemos ahora los deportes, con Antonio Lagos, Ernesto Urucho Castro, que es el relator de la emisora, y bueno, tratamos de llevar un poco coherentemente el deporte que se realiza allí en Artigas, donde sabemos que es cuna de grandes jugadores. Artigas siempre le ha dado al fútbol capitalino y al fútbol uruguayo, muchos jugadores, y bueno, también da a recalcar que en divisiones inferiores se trabaja muy bien, se le da un papel preponderante al baby fútbol, y bueno, y así es que año a año emigran jugadores con grandes condiciones a la capital. El programa que tú realizas enfoca todos los temas deportivos, no solo el babi fútbol, sino también el fútbol a nivel mayor, el fútbol juvenil, otro tipo de deportes. Nosotros también, yo especialmente me dedico a divisiones inferiores y al baby fútbol, donde prácticamente dos veces por semana damos todo el material que tenemos del fin de semana. También es bueno recalcar que a nivel de primera división concurro poco, pero sí he tenido la oportunidad de ver a la selección, una selección de Artigas que en esta primera final marró muchas situaciones propicias para concretar goles hechos, y bueno, Salto vino a buscar su resultado, logró su empate, y ahora mañana el Ernesto Dickinson es de Salto, se sabrá finalmente si Salto es el campeón, ya que el año pasado Rivera, en muy buena ley, le ganó el campeonato del litoral. Y bueno, esperemos que mañana, por ser un poquito con el corazón de Artigas, que sea triunfo de Artigas, o si no, un empate para poder dirimir cuál es el mejor allí en el 18 de julio de Tacuarembó. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que significa, o ha significado en estos dos últimos años, el campeonato del litoral, pero ahora con otras selecciones, y con la presencia fundamentalmente de dos selecciones fuertes, pero del sector norte que representaban al noreste de nuestro país, como lo son Rivera y Artigas, Rivera y Tacuarembó, perdón? Yo pienso que en el aspecto de Tacuarembó, Tacuarembó no ha podido contar con sus mejores jugadores, sabido es que el Fritza ha negado un poco los jugadores, y también los jugadores no han querido jugar por la selección de Tacuarembó, lo que se ve un poco debilitado en su poderío. Ya lo de Rivera es bastante halagador, el año pasado intervinieron por primera vez y salieron campeones. Este año yo pienso que lo que conspiró un poco contra Rivera fue el hecho de jugar en un estadio como el 14 de julio, que ni siquiera practicaban, porque eso me lo dijo los dirigentes de Rivera, y después encontrarse con un escenario más chico que el Atilio Paya de Oliveira. Estoy seguro que si se hubiese jugado en el Atilio Paya de Oliveira en condiciones, ya que lo están refaccionando para la Copa América, o si hubiera jugado en cancha oriental, otro hubiese sido el éxito que obtendría allí la selección de Rivera. En líneas generales pienso que Rivera, no sé si los mismos jugadores que estuvieron este año, fueron confiados al litoral como habían ganado el primero, y bueno, un poco se confiaron y así les fue. Pues pienso que el año, este año 95, de armar una buena selección Rivera, y si tenemos en cuenta que el sector 2, que puede ser Tranqueras, participa, va a tener un buen nivel Rivera y va a volver a los primeros puestos como estuvo anteriormente. Un tema polémico siempre ha sido el tema de los arbitrajes, fundamentalmente en el campeonato del litoral. ¿Crees tú que haya incidido en el resultado final, tanto del litoral del año pasado, como en esta final que están jugando Artigas y Salto, fundamentalmente un fray Ventino, creemos que ha sido muy polémico? Sí, yo tengo por referencia de Miguel Cunio, en el caso de Freddy Silva, el correo responsable, y que está a cargo de la parte deportiva de Aero Norte de Rivera, y he leído algunos artículos de él, donde él no está de acuerdo con las designaciones de Miguel Cunio. Él hace anotación de, acotación, perdón, del partido que jugaron el año pasado, aquí donde se le cobró un penal a favor de Salto, y después hubo otro penal evidente, y lo desestimó y no lo cobró. Después se dio lo de Belli Unión también, donde Cunio también cobra un penal en la hora, gana Salto 1 a 0, y él dice que es una coincidencia. Yo no he tenido la oportunidad de ver a Miguel Cunio. Ya por pienso que el partido anterior se equivocó, hubo un penal grande, es decir, hubieron dos, pero uno claro a favor de Artigas cuando gana 1 a 0, y de haberse logrado ese segundo gol, otra hubiera sido la historia. Pero en líneas generales pienso que Oscar Álvarez, el árbitro de Colonia, es el que tiene más méritos para dirigir esta final, y por qué no, si se ponen de acuerdo los equipos, dirigir ese tercer partido, si realmente existe. En todo el país prácticamente se han integrado todos los sectores 2 a sus respectivos departamentos, participado en los diferentes torneos de confederación. ¿Qué opinión tú tenés acerca de lo que significa la participación de los sectores 2 de cada departamento, puesto que aquí nuestro departamento justamente tiene el sector 2, pero no participa de la confederación del litoral? Yo pienso que cuando se hacen las cosas bien, y hay dirigentes que quieren trabajar y apoyar a su selección, no veo por qué exista un impedimento para que no lo hagan. Pienso que Tranqueras es el caso concreto de hoy, está apuntando a jugar en su estadio este año que viene, por el sector 2, y bueno, lo veo con buenos ojos, y aparte este es un fútbol, el fútbol de tierra adentro es el verdadero campeonato uruguayo, porque aquel campeonato metropolitano que juegan en Montevideo, realmente como gente de tierra adentro, no me convence, por eso lo veo bien en lo que hacen los sectores 2. Para finalizar la entrevista, queremos que entonces reiteres este ofrecimiento de lo que has venido a ofrecer aquí a Tranqueras, y ya te agradecemos entonces la deferencia que has tenido para participar de nuestro programa, para ofrecer tu producto, y para también dar tu opinión acerca de todo lo que significa el fútbol de tu departamento y el interior de nuestro país. No, le agradeció soy yo por supuesto a ustedes el cable de Tranqueras, y bueno, simplemente hicimos cumplir con la miedo al ingeniero Andrés Berruti, de venir a ofrecer el material que nosotros tenemos a la venta, más allá de que se venda o no, queda un vínculo deportivo, que esto es lo importante, tanto para cuando Tranqueras quiera participar con algún equipo en la ciudad de Artigas, como de Artigas quiera venir a jugar acá a Tranqueras. Nosotros lo que ofrecemos es un producto que ya está comprobado, con cinco selecciones que ya se le vendió, no quiero ser reiterativo, y después a nivel de clubes en todos estos departamentos de la zona norte, también hemos equipado a la mayoría de los equipos. Muchas gracias por el espacio que nos han reservado, y estamos a la orden en la frontera con Radio Cuarén, o Gente y Deportes por Canal 3, para cuando ustedes gusten. Gustavo García Vigarte, Radio Cuarén, muchas gracias. Gracias, soy yo.